Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6. Que verdaderamente juntarnos el domingo es un alivio de todas las tareas del mundo. Lo que estamos haciendo es reforzando nuestro entendimiento y tenemos que entender que hay muchas cosas que no se comparten regularmente en las iglesias y eso es lo que vamos a hacer hoy en este día. Y ahora vamos a hablar de honrar el nombre, la reputación de Dios. Ahora, empezando aquí en Timoteo, está llamando a cinco grupos. Está recordándoles a los jóvenes y a las jovencitas, a las mujeres, a las viudas y a todos aquellos que son vulnerables. Está también llamándole a los ancianos de la iglesia en el capítulo 5. Ahora, él está mencionando un cuarto grupo que son los esclavos. El Nuevo Testamento a las instrucciones a los esclavos de la iglesia es extensa y no voy a pasar tiempo o mucho tiempo en eso, pero en Primera de Corintios 7, en Gálatas, habla de eso, en Efesios 6, en Colosenses 3, en Tito 2, en Primera de Pedro 2. ¿Qué es esto lo que nos dice? Lo que esto quiere decir es que hay muchos esclavos que están alabando a Cristo y que han venido a fe en Cristo. Ahora, usted a lo mejor se está preguntando cómo un pasaje de los esclavos en el tiempo antiguo podrá tener relevancia hoy en día. Pero como toda la palabra de Dios, vamos a encontrar en estos dos versículos, en Primera de Timoteo 6, 1, 2, que es verdaderamente oro. Es una mina de oro de cómo la iglesia debe de operar y vamos a encontrar muchos principios bíblicos de cómo estar contentos, gozosos y cómo ser buenos testigos de Cristo en la tierra. De hecho, hay tanto aquí que tratar de organizar esta información verdaderamente da muchas opciones y me sentí como un niño en una tienda de dulces. Es verdaderamente algo en exceso, pero voy a hacerlo como lo hago en ocasiones, un contorno como lo hacían los puritanos en el pasado. Voy a explicar el texto. Vamos a mirar el texto y voy a explicar primeramente el texto. Primera de Timoteo 6, 1, y vamos a enfocarnos casi más en el versículo 2. Y dice así, Y todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que sean benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y quiero tomar tiempo para explicar esto. En el versículo 1, Pablo está preocupado por la conducta de los creyentes que son esclavos y que tienen maestros. Y el versículo 2 también está enfocado hacia aquellos que son creyentes y tienen maestros que son creyentes. Pablo también, en Colosenses, les habla a los maestros, a los amos de los esclavos que son cristianos. Pero aquí, Pablo simplemente se enfoca en los esclavos. El versículo 1 implica que había esclavos que estaban siendo irrespetuosos con los maestros, con sus amos. Y aquí dice que todo aquel que está en yugo como sirviente a sus maestros. Y yo sé que muchos de nosotros no crecimos en una granja, pero un yugo es un algo de madera, hecho de madera, que va alrededor del animal, del cuello del animal, aprovechándolo para que pueda trabajar junto con otro animal o en veces solo, pero era controlado por alguien. Este retrato de un yugo explica la realidad que en veces somos controlados por cosas y nos dicen cómo controlarnos y qué cosas que hacer. Pero Pablo es bien claro aquí. Él dice, todos los que dicen que son cristianos y son esclavos, que se comporten apropiadamente. Y yo tengo que apuntar que que son sirvientes que están en un contrato y que están. Alguien dice que la traducción de esclavo puede dar la idea de que toda la esclavitud era mala, pero no era malo. Pero generalmente hablando, esclavo es una realidad en la Biblia y es una traducción más correcta en la Biblia. Esto es un hombre o una mujer que están, que han sido tratados como propiedad, que trabajaban en las casas como desde algo más básico a algo más grande como ser el manejador de la casa. La traducción que tenemos aquí en la Biblia verdaderamente se intimide al verdadero significado de la palabra. Pero la palabra esclavo constantemente tiene asociación a cómo trataban a los esclavos brutalmente, especialmente en el siglo XIX. Y esta fue la idea de por qué decidieron escoger la palabra más correcta para ellos, que era la de siervo en vez de esclavo. Había diferentes versiones de esclavos en el Antiguo Testamento. La esclavitud, en realidad, en veces pudo haber sido bendición para aquellas personas que se daban a la esclavitud para pagar algo que debían o para salir de la pobreza. Y eso era considerado algo muy bueno. En veces, la situación para los esclavos era tan buena que a lo mejor ellos, que ellos decidían quedarse como esclavos a su amo porque les iba tan bien. Y hay veces que no tenían opción, hay veces que sí eran capturados desde pequeños o porque cometían un crimen o cuando perdían una guerra. Y la Biblia también dice que había muchos grados de esclavitud. Y a veces lo podemos ver en la palabra de Dios. Ahora, no es mi punto de hoy para tratar el tema de la esclavitud, pero sí quisiera compartir unos hechos. La esclavitud ha existido siempre desde el principio de la humanidad. Lo que usted sabe, probablemente, ha estudiado en la escuela, de lo que tiene que ver con la esclavitud, es que la persona con piel más clara ha esclavizado a aquellos que tienen la piel más oscura. Pero en realidad, científicamente hablando, la historia nos ha enseñado y ha sido comprobado que simplemente somos humanos con diferentes tonos de piel. Y también se nos ha enseñado que los blancos simplemente han esclavizado a la gente con piel más oscura, pero en realidad hubo un tiempo donde la gente de piel oscura fue a esclavizar a gente blanca. Y eso pasó en la historia de Europa. Así que decir que toda la esclavitud ha sido nada más de blancos hacia personas negras no es históricamente exacto. Primero, déjeme compartir algo. No hay un humano que pueda cuestionar la palabra de Dios. Es un libro divino. Y no tiene ningún humano el derecho de cuestionar la palabra de Dios. Eso no quiere decir que cualquier persona pueda venir a querer poner en corte a la palabra de Dios. La palabra que él habló en Juan dice que él va a juzgar a todas las personas, que toda la humanidad va a ser juzgada por Dios. Nosotros no juzgamos la palabra, la palabra va a juzgarnos a nosotros. Segunda de Pedro 3.16 dice, Así mismo en todas sus cartas habla con ellas esto, en las cuales algunos cosas difíciles que entender, que ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las Escrituras. En Segunda, Primera de Corintios 2.14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no pueden entender porque se decían espiritualmente. ¿Cómo puede ser una persona que no entiende la Biblia ser el juez de la Biblia? Segundo, hay veces que gente dice que que la Biblia no condena la esclavitud, pero en realidad sí la condena. En el Antiguo Testamento había leyes bien claras que condenaban la esclavitud. y el esclavo tenía que estar contento y tenía que ser tratado con humanidad y tenía que descansar también. Otra cosa también que miramos es que esto es una persona, estas preguntas que la gente hacen, estas preguntas de la esclavitud, es porque quieren encontrar respuestas a sus preguntas en vez de agarrar la palabra de Dios y aplicarla a sus vidas. El trabajo de la iglesia no es estar buscando todos los arreglos de la sociedad. La realidad es que vivimos en un mundo pecaminoso y a causa de eso hay complicaciones grandes y tristemente miramos la dominación de hombres hacia otros hombres, pero eso es a causa del pecado. Pero a través de la salvación nosotros podemos ser libres, pero no a través de la justicia social. Hay otra cosa que también queremos compartir es que al pensar así de que tenemos que acabar la esclavitud, hacemos que la Biblia sea simplemente sobre de eso, de arreglar los problemas sociales, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo que en el reino venidero que muchas personas iban a tener posiciones de autoridad arriba de otros y sabemos que esas son recompensas que Dios va a dar a las personas, entonces eso se va a ver aún cuando Dios establezca su reino. Isaías habla de los reyes y las reinas que van a estar aquí en el reinado de Jesucristo. También vemos cómo va a haber que santos van a estar en posiciones de autoridad por muchas, por la eternidad. Una sociedad que venga en el futuro, que no tenga una jerarquía, en realidad no está en la Escritura. La Biblia no enseña eso. La meta del cristianismo no es hacer algo marxista. La meta del cristianismo es de salvar a aquellos que se están perdiendo. Y va a haber muchos cristianos, dice la Biblia, que van a apenas ser salvos con mucha dificultad. Y mi padre una vez me dijo, es mejor llegar al cielo sin ningún premio que no llegar al cielo. También sabemos que la palabra de Dios condena la esclavitud. No toda la esclavitud es pecado. Dios, en realidad, dejó que hubiera esclavos para que pudieran pagar sus deudas, para que pudieran mantener a sus familias. Hoy en día, a un criminal lo encerramos y un criminal ya no hace nada y no es útil. Pero en realidad, en aquellos días, en el Antiguo Testamento, cuando alguien robaba, lo hacían un esclavo para que pagar lo que había robido. Y eso era basado en la ley de Dios. Y esos esclavos, a veces que en ese momento encontraban trabajar para los amos por el resto de sus vidas, porque eran tan buenos con ellos que no querían irse a ningún lado. Pero el hecho más grande no es la esclavitud, es el pecado. Y es el pecado que ha causado que la esclavitud sea algo brutal. Y la Biblia lo que hace es proveer una salida para el pecado a través del Evangelio. Pero déjeme explicarle el texto. Todos los que son esclavos, que son creyentes, tienen que comportarse con sus amos y sus maestros con honor. Y hay dos aspectos de esto. Y está lo obvio y está lo menos obvio. Déjeme compartir lo más obvio. Lo obvio es que los maestros deben de ser tratados con honor, los amos de los esclavos. Toda la gente en la iglesia debe de ser tratada con honor. Las viudas también deben de ser tratadas con honor. Los ancianos también deben de ser tratados con honor. Pero aquí usted mira algo que está verdaderamente bien claro. Que los maestros deben de tener todo el honor a través del esclavo. Y en el versículo 2 miramos lo contrario de honor, que es ser una persona respetuosa. Y aquí dice Pablo que a los esclavos que obedezcan a sus esclavos. Y Efesios dice que observamos a los maestros con miedo y temor. Que no seamos peleoneros, no estemos constantemente peleando, que puedan depender de nosotros y que seamos obedientes. Pero aquí está lo menos obvio. Pablo dice hacia los maestros. Le está diciendo a los siervos que traten a los maestros bien. Y eso tiene que ver con el corazón. Eso es algo interno. Y esa es una disciplina del corazón. Pablo continúa en Colosenses 3, 22, 23. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que haga es hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir como una determinación de la persona de estar constantemente haciendo lo correcto, no por cómo se siente, sino por hacer lo correcto. Si usted es un padre, déjeme darle una ilustración que pueda entender. Pero mi padre, a veces me decía, Steve, haz esto. Y yo les decía, sí, sí lo voy a hacer. Y en el momento que ellos se volteaban, no lo hacía. Obedecí, sí. Pero fue porque era algo del corazón. No, era, y eso era pecado. Pero Pablo está diciendo aquí, obedezcan con un corazón obediente. Y da dos razones importantes por qué los deben de tratar bien a los maestros. Hay dos razones. La primera razón es para que el nombre de Dios no sea blasfemado. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemado? No es una palabra que se usa mucho y me gustaría que regresara otra vez a esa palabra, pero es una palabra bíblica, pero quiere decir que es poner abajo a alguien. Esta palabra del griego, en realidad, también podemos agarrar de esa palabra, rebajar, y esto es también relacionado con abuso verbal. El nombre de Dios es de una manera importante reconocer a Cristo como salvación es tener el nombre de Dios bien en alto. Y el Señor sabe cuáles son los de ellos son suyos y él dice, la Biblia dice que todos que mencionó el nombre de Dios van a ser salvos y todo lo que hacemos debe de ser en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos representando. Estamos representando su carácter. Colosenses 3 y 7 dice, y todo lo que hacéis de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Una de mis abuelas me dio una placa cuando era un niño que tenía mi apellido y mi abuela que se apitaba Swartz me lo dio y me dijo, recuerda que todo lo que hagas en esta vida va a cargar, está representando mi apellido. Así es con Dios. Todo lo que hacemos como cristianos está entrelazado con el nombre de Dios. Desobediencia, desorden, hubiera tenido muchas consecuencias al principio de la iglesia y hubiera caído en el Evangelio y hubiera traído consecuencias en el nombre de Dios. Un ejemplo muy grande de esclavo, de ejemplo que tenemos en la Biblia fue José y no le importando en qué estación estaba en su vida, en cualquier cosa que estaba pasando en su vida, él siempre fue un ejemplo y todo lo que hizo, lo hizo representando bien a Dios aun cuando cayó en la cárcel. La reputación de Dios debe de ser honrada o si no va a ser deshonrada a través de aquellos que nos llamamos cristianos y que decimos que somos de él. Déjeme ponerlo de esta manera en esta aplicación. Un esclavo que vive de una manera deshonrante transfiere desgracia hacia Dios y nos da una segunda razón por qué hay que obedecer este mandamiento. para que la enseñanza, la doctrina no sea blasfemada. Lo que Pablo está diciendo es que la esclavitud es una oportunidad para el Evangelio que el maestro generalmente tiene que tratar con personas que están robando con actitudes malas, constantemente pleitos entre los siervos, pero el esclavo empieza a ser honorable y cuando empieza a trabajar duro y empieza a ser respetuoso, empieza a ser leal, empieza a ser amable y empieza a amar, el Evangelio empieza a ser puesto en un pedestal para aquellas personas que miran el Evangelio y empieza a hacer efecto en aquellos que no conocen de Dios. pero si un esclavo cristiano no actuaba diferente, en realidad no había nada, nada ahí. Y está, en realidad, es el Evangelio que no sirve, ¿por qué? Porque no está siendo representado bien por los esclavos. cualquier tensión que no sea tratada como debe de ser el Evangelio, en realidad va a ser pisoteado el Evangelio por la conducta de los esclavos. Fíjese lo que dice Tito 2.9 dice, exhorta a los siervos a que se sujetan a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respeto. ¿Qué quiere decir eso adorno? ¿Qué quiere decir algo que decora, algo que hace bonito? Que el esclavo es lo que hace que haga todo que se mire bien. Y mira lo que Pablo no se preocupa. Pablo no se enfoca en que usted se debe de comportar bien para que esto pueda mejorar sus circunstancias o mejorar su vida. El enfoque de Pablo no es ese. Su preocupación es la reputación de Dios y la reputación del Evangelio a través del comportamiento de los esclavos. Yo también debería de mencionar esto, que la fundación de este mandamiento también es para las esposas donde tenemos que donde las mujeres tienen la oportunidad de obedecer a sus esposos para honrar el Evangelio. Pero para las instrucciones de los esclavos son prácticas. La iglesia no está aquí para acabar la esclavitud, para crear una actitud perfecta en los tiempos de romanos. La mitad de la gente eran esclavos. Si la iglesia hubiera al principio tratado de acabar la esclavitud hubiera en realidad causar caos en esa cultura. La realidad es que fueron llamados a proclamar el Evangelio, libertad espiritual. y porque la preocupación número uno de Pablo era para la iglesia y el nombre de Dios y el Evangelio en primera de Timoteo 114 miramos un ejemplo dice quiero pues que las vidas jóvenes se casen creen hijos volvieran a su casa que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia eso es lo que decía en Tito 2 5 dice hacer prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada y ahí está otra vez la palabra blasfemar Tito también nos recuerda en 2 8 dice con palabra sana irrepochable a fe de que el adversario se avergüence al que no tiene nada malo que decir de nosotros nada malo que decir de nosotros a través de la conducta en otras palabras el no creyente en otro cuando ve los creyentes los que no son creyentes vean al comportamiento los cristianos puedan decir en realidad no estoy de acuerdo con la palabra pero verdaderamente trabaja para ellos porque se mira que se someten al señor pero que pasa cuando miramos en el versículo 2 dice y los que tienen amos creyentes no los tengan el menos por ser hermanos sino siérvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio y eso es lo que Pablo está diciendo es una acción que no hicieran eso y porque lo estaba diciendo porque ya estaba pasando era una falla para los creyentes que eran esclavos que estaban tratándolos mal y estaban dando mal testimonio ahora son iguales en Cristo y claro que si el maestro y el esclavo son iguales ante Cristo en primera de Corintios 12 13 dice pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres o todos no son Dios de vivir del mismo espíritu en Gálatas 3 28 dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre ni hay hombre ni mujer porque todos son en Cristo Jesús en Colosenses 3 11 dice una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío incircunciso o incircunciso bárbaro excita esclavo libre sino que Cristo es todo y en todos eso no quiere decir que se van a acabar las posiciones pero eso crea igualdad en Cristo pero la otra realidad se queda ahí que hay que en realidad hay todavía hombre y mujer que hay esclavo y maestro que hay griego y judío y Pablo le está diciendo a aquellos que eran creyentes que salvos que no nada más porque tienen un amo cristiano eso les daba la oportunidad de tratarlo mal y no tenía por qué estar protestando ni andar cuestionando nada y Pablo va más lejos de eso no solamente les dice que no le falten al respeto sino que lo debe de servir aún mejor debe de haber un hecho un esfuerzo más grande de servirlo mejor y esto es una palabra muy buena para considerar porque dice que esto es de beneficio al maestro y da dos razones en el versículo dos dicen porque son creyentes el maestro es creyente en Gálatas 6.10 dice Pablo hablando así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad especialmente a los de la familia de la fe y les damos preferencia al creyente y hay otra segunda razón simplemente porque los maestros son amados por Dios porque un cristiano es amado por Dios y ese maestro es cristiano es amado por Dios y por eso lo debemos de hacer Pablo les está llamando a los esclavos con urgencia que no sean respondones y que y que se sometan y que en realidad se enfoquen más en lo que ellos tienen que hacer en vez de lo que los maestros van a hacer por ellos un escolar dijo una aplicación muy buena que fácil interpretamos la dirección de la responsabilidad al esperar que vengan hacia nosotros en vez de que nosotros salga de nosotros ahora esto quiero que se meta bien en su mente en su corazón ser un esclavo para un cristiano era una oportunidad para servir de una manera muy alta y para traer gozo y satisfacción y contentamiento y de servir de esta manera y esta es la ironía de esto la paradoja que el maestro ahora es está obligado hacia hacia el esclavo al ser tratado bien ahora él tiene que responder a tratar bien a esta persona y debe actuar en una manera de nobleza magnínamamente y tratar de tratarlos bien a los esclavos porque está siendo tratado bien por ellos entonces la ironía es de que de que el esclavo está en una mejor posición cuál es todo el punto de estos dos versículos que hay oportunidades eternas simplemente hacer lo que la biblia dice el nombre de dios está saltado la oportunidad de amar a un creyente está ahí y la paz que se disfruta está ahí como al tratar de estar satisfecho por hacer lo que dios dice que hagamos de hecho pablo dijo en primera de corintios en primera de corintios seis veinte dice y es y pablo da un mensaje aquí dice primero si ustedes eres salvo has hecho al haber estado de esclavo así quédate para que no se comprometa el evangelio y también no importa mucho porque de cualquier manera si estamos libres o esclavos todos los cristianos somos esclavos de cristo y si estás en realidad libre aprovecha esa oportunidad pero fíjese lo que dice pablo nos recuerda que cualquier situación que venga a nuestra vida hay que estar contentos en la situación que el señor nos ponga otra manera que se esto se ha dicho no hay que tratar de agarrar lo que queremos simplemente hay que estar contentos con lo que ya tenemos ahora esa es la explicación del texto ahora vamos a ver la teología déjeme darle cinco verdades teológicas que están implicadas aquí en esta verdad primero la vida cristiana es una vida que está sometida es una vida caracterizada por su misión esto es lo opuesto al evangelio de la prosperidad que está condenando a muchas personas donde enseñan que la vida cristiana debe de ser elevada y que en realidad tiene que ver con todo que ver con usted pero la vida cristiana en realidad tiene que ver con una vida que está sometida a Dios y recordamos la historia de Felimón un hombre de colosenses que era rico y que tenía un siervo que se llamaba Onésimo que se le fue y en la soberanía de Dios se encontró con Pablo y Pablo le comparte el evangelio a Onésimo y él se salva y Pablo le dice ahora regresa a Felimón y le dice no simplemente como un esclavo sino como un hermano en Cristo y ellos los dos vivieron juntos en iglesia de colosenses y trabajaron juntos para el evangelio y los dos aceptando las situaciones en las que estaban y hay muchos que dicen que Onésimo que Filemón soltó a Onésimo para ser libre pero ese no es el enfoque el enfoque es que él se sometió aun cuando era esclavo y la idea es de que no sea descontento usted con la situación que usted esté todos los cristianos se someten a alguien todos los cristianos se someten a alguien en realidad lo que caracteriza a un cristiano es la habilidad de someterse y someterse a Dios hay una segunda verdad teológica que la gloria de Dios es la prioridad más grande para el creyente si notó que el nombre y la reputación de Dios y el evangelio es lo que le preocupa a Pablo Pablo no está diciendo si tienes un maestro terrible aquí te voy a sugerir que hacer no él dice representa el nombre de Dios bien representa el evangelio bien hay algo natural que viene con contentamiento cuando aceptamos nuestras circunstancias pero esa no es la razón principal yo creo que en la iglesia americana hoy en día hemos perdido la preocupación por una pasión del evangelio por preocuparnos por el nombre de Dios por la veracidad de la palabra y la verdad del evangelio de Cristo Pablo da instrucciones hacia los esclavos y les y les dice que recuerden las oportunidades que tengan para elevar el nombre de Dios y no manchar el evangelio ni su nombre y debemos de buscar opciones para glorificar el evangelio y el nombre de Dios hay una tercera verdad teológica somos todos esclavos de Cristo todos somos esclavos de Cristo 1 de Corintios 20 dice pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificar a Dios Efesios 6 5 dice siervos obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres sino como a siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres Pablo les está escribiendo a Colosenses en 3 23 y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres usted dirá eso es fácil decir para Pablo porque él no era esclavo pero él si era esclavo Pablo nos recuerdan romanos que él era esclavo de Cristo todos somos esclavos de Cristo de hecho Jesús nos recuerda que somos sus esclavos y que él nos compró en la cruz y hay muchas veces que hablamos del amor de Cristo es por eso que somos obedientes pero hablamos muy poco porque de obedecer porque somos comprados porque fuimos comprados y déjeme decirle y aquí podemos ver a Jesús hablando de eso Jesús le dijo a los apóstoles en Lucas 17 3 4 tener cuidado si tu hermano peca repréndelo y se arrepiente perdónalo y si peca contra ti siete veces al día vuelve a ti siete veces diciéndole me arrepiento y perdónalo y usted lo debe perdonar ahora Pablo estaban impactados por esta enseñanza porque ellos sabían que si una vez usted había perdonado tres veces a una persona ellos se salían ya con las suyas de no hacerlo pero cuando oyeron a Jesús decir que tenían que perdonarlo constantemente eso los impactó porque ellos fue donde los impactó y le dijeron aumentanos nuestra fe y fue ahí y fue ahí donde Jesús les dio una parábola y les dio la razón de por qué tenían que obedecer en Lucas de siete siete les dijo quien de vosotros teniendo un siervo orando apasoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice ven enseguida y siéntate a comer no dirás más bien prepárame algo para almacenar y vístete y dice ven seguir y siéntate a comer no le dirá más bien prepárame algo ven cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido después y comerás y beberás tú acaso de las gracias del siervo porque hizo lo que se le ordenó así también vosotros cuando hayas hecho todo lo que se ha ordenado decir siervos inútiles somos hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho el título de esclavo es un título que todos que servimos a Cristo deberíamos de tener y a todos aquellos que estamos cansados del peso del pecado Dios nos está diciendo ven ven hacia mí Mateo 11 28 dice venir a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar tomad mi yugo sobre vosotros se aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera un punto número 4 de teología humilde obediencia ahora resulta en exaltación después en Efesios 6 fíjese lo que dice 6 8 sabiendo sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga esto recibirá del Señor sea siervo o sea libre Pablo nos dice también Pedro nos dice en 5 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo quiere decir esto que miremos más allá de esta vida más bien mirar la vida que viene en Pedro 5 10 dice y después de que haya sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo él mismo os perfeccionará afirmará y fortalecerá y establecerá Jesús les dirá a los fieles en Mateo 25 21 su Señor le dijo bien bien siervo bueno y fiel en el poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entre el gozo de tu Señor en otras palabras la obediencia de los siervos en este día va a llevarlos hacia los reyes y las reinas del día de mañana si hay niveles de gratitud de Dios hacia los siervos en realidad es que va a haber siervos que los siervos van a ser recompensados en el cielo y a lo mejor los amos hoy en la tierra van a servir a los siervos del día de mañana nosotros creemos la palabra de Dios y eso es lo que vamos a ver en el punto cinco teológicamente hablando la injusticia de hora será repagada el día de mañana no se enfoque si está siendo pagada ahorita va a ser pagada después Pablo en Colosenses tres veinticinco nos recuerda que Dios va a repagar aquellos que hicieron mal él va a pagar aquellos sábamos 37 28 dice porque el señor ama la justicia y no abandona a sus santos ellos son preservados para siempre pero la descendencia de los impíos será exterminada pero va a venir el día en que él va a juzgar a los malos los martires en apocalipsis 6 10 le dicen al señor fíjese lo que dice me clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus siervos y dos hermanas que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido en otras palabras la justicia va a venir y lo que está diciendo Dios y tenemos que esperar el salmo 24 del 1 al 2 dice oh señor dios lo que dice la escritura yo creo que el espíritu santo trabaja a través de la predicación y es por eso que yo predico y en realidad en este momento está llenando los espacios vacíos que tenía pero déjeme sugerir una aplicación más obvia de este texto y vamos a hacer nada más tres tres aplicaciones la primera sea un beneficio a aquellos a los que usted le sirve aquellos que están sobre autoridad sobre usted todas las oportunidades que tenga servir a alguien hágalo bien yo tengo un maestro mi maestro es Cristo y me ha mandado a que predique la palabra de Dios y pastorear el rebaño en ninguna parte de la escritura dice que ustedes me pertenecen a mí ustedes son de Dios el pastor no es dueño de nada aquí yo sirvo a Cristo y yo debo de ser un beneficio a ustedes es a ustedes a quienes les sirvo de hecho Pablo les recuerda de la relación que tenías en la iglesia en segunda de Corintios cuatro cinco porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús por el nombre de Jesús si usted es un niño bajo la autoridad de su padre y dice que es cristiano usted debe de ser un beneficio a sus padres no sea difícil no le esté quitando la energía a sus padres la casa no simplemente se revuelve alrededor de ti trompetas no sonaron cuando tú naciste sea un sirviente sea algo que cause alegría en la casa que le dicen que le dicen los padres a los hijos espero que tengas un día un hijo como tú si tú eres una esposa bajo la autoridad de tu esposo no estés gastando tu tiempo al estar de malas de disgusto al estar al servicio de tu esposo sea de bendición a su esposo y si lo más común la aplicación más común y me quiero salir de eso porque quiero quiero usarla bien ahorita que estudiamos pero es también tengo que hablar de aquellos que trabajan para alguien déjeme preguntarle algo si usted está si usted está trabajando para alguien más si usted está orando por su patrón si usted se preocupa por ser una bendición a su compañía y hacia su patrón por el nombre de Cristo no al punto donde le pida yo que peque sino que sea usted mirado como el mejor empleado de la compañía y no el peor yo he agarrado yo he agarrado correos electrónicos de personas que son son patrones que tienen personas que trabajan en esta iglesia que en realidad no están llegando a tiempo al trabajo y yo tengo que hablar con esas personas a mí me preguntan en ocasiones cómo debo de impactar en el trabajo y lo que muchas veces la gente espera que yo diga eso debes de tener un estudio bíblico en el trabajo pero la respuesta más rápida es nada más trabaja bien para tu patrón haz lo que tienes que hacer y haz poquito más si es posible eso abre las puertas para compartir el evangelio estar quejando en el trabajo constantemente es una terrible manera de compartir el evangelio en realidad eso no no ayuda que esté usted quejándose a su patrón cualquier cosa que usted haga hágalo con todo su corazón y bien de una manera que represente bien a Dios la parte de confiar a Dios es que tenemos que ser de bendición aquellos que están sobre autoridad sobre nosotros y eso trae paz y gozo en lo que hacemos esto revoluciona nuestra manera de pensar porque pone aquellos que están más bajos de nosotros en una posición donde pueden ver el testimonio otra segunda aplicación es que tenemos que guardar el nombre con nuestra vida la reputación de Dios la reputación del evangelio es más importante que su felicidad es mucho más importante que su felicidad es más importante que su libertad ponga el nombre de Dios muy alto a través de su matrimonio como trabajador como en cualquier situación que usted esté esa debería de ser su prioridad el nombre de Cristo es más importante que su éxito que su dinero la pregunta es tratamos aquellos que son cristianos como nuestros hermanos que sirven arriba de nosotros déjeme decirle algo habría alguien en su familia que se avergonzara que usted sintiera vergüenza si supieran que usted es cristiano cuando yo me encuentro gente en la comunidad ellos me miran a mí y miran a mi familia y si miran mal comportamiento en mi vida ellos van a venir aquí y se van a ir de la iglesia si alguien viniera aquí que lo conoce y lo viera aquí y supiera quién es usted y usted no está viviendo de una manera que honra a Dios bien y se fuera como se sintiera preocúpese por la reputación de Dios y el evangelio el punto de la vida cristiana no es estar libre de nuestras circunstancias el punto de la vida cristiana es honrar el nombre de Dios y el evangelio eso es todo una aplicación más pero ahora dice el éxito del evangelio sobre el de resolver sus problemas priorice el éxito del evangelio sobre el de resolver sus problemas la palabra del evangelio se mira a través del comportamiento de los cristianos y va más arriba de todo lo que usted quiera en esta vida Pablo está muy claro en esto que los esclavos obedezcan por las enseñanzas del evangelio si usted es parado por un policía y aun si él está mal el hecho no está no tiene que ver si él está mal si usted está mal tiene que ver con cómo lo trató que usted fue maltratado en el trabajo el hecho no es quien estuvo bien o quien estuvo mal el hecho tiene que ver con cómo se comportó usted si el matrimonio en el que usted está está difícil no tiene que ver con quién está bien o quién está mal sino cómo usted puede honrar a Dios a través de comportarse bien y de hacerlo correcto Pablo en primera de corintios habla de cómo fue maltratado y cómo sin derecho y él simplemente está diciendo tómalo tómalo no 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 ensucies la oportunidad de compartir el evangelio simplemente porque quiere hacer lo que es correcto para ti y eso sabe que le da le da paz porque las personas que no creen en realidad están buscando oportunidades para para ver lo que usted está haciendo mal esto es una algo algo que aconsejamos constantemente es que todo el tiempo tenemos que estar preocupados que le va a dar más honra y gloria a Dios y eso tenemos que hacer Dios está más preocupado con que usted lo esté representando bien y al evangelio en medio de un de una prueba que en vez de tratar de arreglar la prueba porque porque todos los problemas van a ser resueltos en un tiempo la gente dice que Dios y que Jesús es simplemente compasión y que tiene que arreglar los problemas de la tierra pero eso no es bíblico ¿qué pasa cuando usted trata de resolver los problemas de la humanidad? usted empieza a agarrar paz y usted empieza a disfrutar pero su preocupación número uno no es arreglar sus problemas sino cómo se va a comportar dentro de esos problemas si usted está siendo maltratado sufra de una manera adecuada una actitud correcta una actitud que represente bien el evangelio primera de Pedro 3 17 dice pues es mejor padecer por hacer el bien si así es la voluntad de Dios que por hacer el mal hay veces que es la voluntad de Dios que uno sufra ahora usted podrá decir pero yo no quiero estar en una posición de humildad yo no quiero ser un esclavo yo no quiero estar en una posición donde alguien me diga qué hacer yo no quería que mi matrimonio se pasara por esto yo no quisiera vivir en esta casita yo quiero mejores cosas yo quiero y quiero Pablo nos dijo que ser en filipenses 2 5 haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciendo semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Jesús no simplemente se hizo un siervo si fue un siervo que murió de una manera injusta y ninguno de nosotros vamos a experimentar eso hace rato pregunté una pregunta ¿por qué la Biblia no condena el Evangelio? déjeme decirle que sí lo hace y condena la forma más grave de la esclavitud y es la esclavitud al pecado Romano 6 16 dice no sabéis que cuando os presentáis alguno como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia pero gracias a Dios que aún eras esclavos del pecado os hiciste obedientes de corazón aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregados y habiendo sido libertados del pecado os habéis hecho siervos de la justicia y fíjese lo que dice el 22 pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna usted entiende que todo creyente es un esclavo usted es un esclavo del pecado y va a ser esclavo por toda la eternidad o usted es un esclavo de la justicia un esclavo de Cristo y el cristiano entiende esto es mejor ser un esclavo temporario y ser libre del pecado que ser libre y estar condenado por la eternidad y descansen esto que si usted todavía pierde sueño de toda la injusticia que está en el mundo Cristo viene Salmos 2 dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y con posesión tuya las confines de la tierra y los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero y los demostrarás ahora pues oh reyes ser prudentes admitir la monestación jueces de la tierra servir a Jehová con temor y alegrados con temor honrar al hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino pues inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían es lo que dice Salmos que día va a ser ese pero que hacemos hoy en día honramos el nombre honremos el nombre y hay que hacer eso padre le damos gracias por la claridad de este pasaje y sabemos que somos todos esclavos si estamos sin Cristo somos esclavos de Cristo esclavos de justicia y aquellos que no están en usted oramos por ellos que los que están aquí que están oyendo sus palabras que a lo mejor todavía son esclavos al pecado que vengan a la luz y que dejen la oscuridad que el Espíritu de Dios aún en este momento pueda hacer esa esa transferencia de la oscuridad a la luz y le pedimos Señor en humildad y queremos hacer nuestro nuestro trabajo hacia usted como siervos como esclavos a usted como es nuestro maestro y honrar su nombre y que de una manera exacta lo representemos bien a usted y no queremos ser personas que le traigamos desgracia a su nombre sino que traigamos gracia a su nombre que le traiga honra y gloria a usted que nosotros podamos verdaderamente apreciar la eternidad como viéndonos como siervos hacia usted así como Jesús dijo que su yugo es fácil y como esclavos y como es nuestro maestro nos está llevando a la vida eterna nos queremos humillar en cualquier situación que estemos en esta tierra y que hagamos lo mejor posible para su honra y su gloria amén amén